Zapata, implicó al ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, en las denuncias que pesan sobre él, durante su audiencia de apelación, a la detención preventiva en la sala penal tercera del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, donde se negó su libertad, voy a demostrar con pruebas, ya lo he anunciado, y vamos a llegar a la verdad. Él ha organizado todo esto, afirmó Zapata al momento de denunciar que su detención es ilegal, según informa la red Erbol, Zapata cumple detención preventiva en la cárcel de Mujeres Dobrajes, acusada de cuatro supuestos delitos, ejercicio ilegal de la profesión, falsedad material, falsedad ideológica, y uso de instrumento falsificado, por otra parte, según informa la agencia de noticias Fides, el abogado de Zapata, Eduardo León, y el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, dijeron que analizan por separado, la posible convocatoria al ministro Juan Ramón Quintana, para que declare en el caso Camce Zapata, el abogado de Zapata añadió que si las reuniones, supuestamente irregulares, que mantuvo Gabriela Zapata se realizaron en las oficinas de gestión social, que dependen del misterio de la presidencia, entonces se debe investigar a los funcionarios de esa cartera de Estado.